hola qué tal yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina como dije en el vídeo anterior hoy os traigo un tutorial de cómo montar un proyectito de punto de cruz a ver el que voy a enseñar hoy es de la temática halloween pero este tutorial lo podéis utilizar para cualquier tipo de temática y para bordados con otras medidas simplemente es cambiar un poquito las medidas que yo digo en el tutorial y ya está pero los materiales son los mismos los pasos son los mismos y creo que bueno pues puede dar alguna alguna idea y os estoy hablando de este tutorial mirar a ver si coge mirar qué mono ha quedado yo ya lo tengo puesto en la puerta de casa esperando bueno pues eso esperando halloween así es que y creo que ha quedado muy 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 mono si os apetece ver cómo he hecho este montaje quedaros a ver el vídeo espero que os guste y que podáis coger cositas nuevas o dejo con el vídeo pues para hacer este montaje tan mono vamos a necesitar nuestro proyecto el proyecto que hayamos elegido ya planchado lavado con todas las marcas de del boli frisión quitadas una tela que nos guste para para poder hacerle la parte de abajo yo en este caso he elegido esta de color naranja porque creo que le va le va muy bien a este bordado también vamos a necesitar una una cinta yo las he cogido naranjas y negras porque como es un proyecto de halloween pues pues estos colores yo creo que son los más apropiados además que también van con este proyecto luego fieltro negro en mi caso lo elegido negro pero podéis elegir pues eso el color que que os guste más yo en este caso es negro cartón pluma el cartón pluma lo podéis encontrar en cualquier tienda de los chinos lo tenéis lo voy a colocar aquí así así que no se caiga una regla un cúter en este caso este es el que yo tengo pero os vale cualquier cualquier cúter para cortar el cartón pluma cinta de doble cara otro cúter rotatorio para cortar las telas pero si no tenemos cúter rotatorio unas tijeras un bolis pilo frisión para poder para poder marcar bien todo alfileres hilo y bueno y agujas vale bueno pues con todo esto vamos a montar vamos a hacer todo el montaje lo primero de todo voy a retirar todo esto lo primero de todo que voy a hacer va a ser medir el proyecto y cortar el cartón pluma en función de lo de lo que me de lo que me mide el proyecto a ver en mi caso mi proyecto mire 15 por 15 por 12 y medio bueno pues entonces ahora en el cartón pluma voy a cortar un rectángulo de 15 por 12 y medio lo voy a medir lo voy a marcar con el boli frisión y ahora mismo vuelvo bueno pues como podéis ver aquí tengo marcado un ancho de 12 y medio que era lo que me medía el ancho del proyecto con una altura de 15 centímetros he aprovechado así esta esquinita si solo tengo que recortar así por aquí y ahora con mi cúter voy a voy a recortar por donde he hecho las marcas esto corta súper bien como la regla para guiarme y no y no torcer me aquí tengo que repasarlo un poquito y ya está bueno pues ahora tenemos que recortar otro rectángulo pero un poquitín más grande que el que acabamos de recortar entonces yo creo que le voy a dar por cada uno de los lados 4 centímetros es decir que tendré que cortar un rectángulo de 15 más 4 19 y de 12 y medio más 4 16 y medio voy a marcarlo el rectángulo nuevo aquí en el cartón pluma y vuelvo para para que veáis bueno pues mirad ya lo tengo marcado esto veis para que veáis como es el montaje y ahora lo que voy a hacer es como con el otro lo voy a recortar con con el cúter y ya tendría el cartón pluma listo voy a recortar y vuelvo bueno pues mirad ya tengo aquí mis dos estos porque se ve aquí así un poco es el es el papel pero eso no os preocupéis porque cuando lo montemos todo eso no se nota y si no bueno pues con unas tijeritas lo recortaré y bueno veis este va a ser así el montaje aquí voy a colocar el proyecto de punto de cruz y este lo voy a forrar con la otra tela que he elegido que en mi caso sería naranja ahora vamos a vamos a recortar lo que es la tela para forrar esto la tela naranja y el fieltro bueno pues mirad la tela naranja necesitáis un trocito pequeñito de cualquier recorte que tengáis por ahí os va a servir bueno mirad que sencillo ponemos la tela ponemos el rectángulo grande que hemos cortado y le tenemos que dejar unos trocitos de margen a cada lado entonces cojo mi friction y marco así la tela bueno veis ya la tengo marcada y ahora voy a cortarla y ahora voy a cortarla pero no la puedo cortar aquí al ras tengo que dejar como acabo de decir un trocito para poder remeter hacia adentro entonces mirad yo le dejo un trocito para poder para no tener problemas de de meter para adentro de unos 3 o 4 centímetros con eso es suficiente voy a cortarlo todo alrededor y vuelvo acordaros 3 o 4 centímetros hacia afuera de la marca que acabamos de hacer bueno pues como habéis visto veis ya lo tengo todo lo he cortado todo dejando 3 centímetros hacia el exterior por cada uno de los laterales ahora lo que voy a hacer es que voy a planchar bien este trocito de tela para ya empezar a montar aquí bueno antes de de planchar bueno ya podéis si queréis lo podéis planchar vamos a cortar también el trocito de fieltro mirad para cortar el trocito de fieltro vamos a hacer lo que hemos hecho antes pero en esta ocasión no hay que dejar margen exterior vamos a cortar ponemos aquí así y vamos a cortar justamente lo que mide nuestro rectángulo como en mi caso es negro y no tengo ningún marcador que pueda utilizar con negro os voy a dar un truquito vamos a utilizar un trocito de jabón el jabón de lavarnos las manos ese nos marca fenomenal mirar yo tengo un trocito os lo voy a enseñar mirar yo tengo este trocito de jabón cuando ya se está acabando el jabón lo dejáis secar que está así finito y nos vale para marcar todo tipo de todo tipo de telas mirar yo voy a marcarlo mirar para que veáis lo bien mirar lo bien que marca el trocito de jabón esto es un truquito bueno pues ahora recortamos como acabo de decir no dejamos nada de margen exterior porque esto es para para tapar la parte trasera de nuestro rectángulo más grande y no os preocupéis por por lo blanco del jabón que esto se va y además esto va a quedar en la parte interior pero vamos que como podéis ver hacéis un poquito así y veis se va casi todo casi todo el jabón pasáis así los deditos y y se va bueno pues ahora vamos a montar ya nuestro nuestro rectángulo más grande se me olvidaba deciros que vais a necesitar eh también si queréis eh pegamento textil y si no con la cinta de doble cara eh tendréis suficiente bueno mirar vamos a montarlo bueno como decía voy a ir a planchar primero esto y vuelvo bueno pues ahora ya vamos a montar nuestra parte de de abajo de de nuestro proyecto de Halloween bueno mirar lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner todo aquí así alrededor cinta de doble cara yo utilizo utilizo esta me gusta mucho porque es un pelín más ancha y así tiene más superficie de para pegar mirar cogemos y ponemos aquí así 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 vamos poniendo pues en todos los laterales bueno esta es eh nuestra parte de atrás y por aquí es donde vamos a poner nuestra tela bueno lo ponemos así mirar veis le damos la vuelta intentamos cuadrar bien y lo que vamos a hacer es para que quede todo bien estirado vamos a colocar mirar alfileres aquí así para a ir asegurando no hace falta que que los pongáis hasta el final simplemente para pues eso que nos permita tirar de la tela tiramos tiramos aquí así espero que lo estéis que lo estéis viendo bien bueno pues mirar veis aquí tenemos la tela bien estirada y bien cuadrada y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir levantando cada una de de esta parte de las cintitas de estas doble cara para ir pegándola yo suelo empezar por la parte más larga pero bueno vosotras podéis empezar por donde queráis yo hago primero esta luego esta y luego cualquiera de las otras dos y la parte final bueno pues mirad quitamos así aquí y con mucho cuidado lo pegamos aquí así ahora hago la otra parte rematamos bien así todas las esquinas si veis que no nos queda bien perfectamente pues podéis levantarlo como estoy haciendo yo tenéis que ir metiendo así para que os quede la esquina bien centrada y aquí lo que voy a hacer voy a poner otro trocito de cinta de doble cara mirad mirad veis justo aquí debajo donde está la donde va la doblez tiro aquí así y veis lo pego ya y así veis como queda la esquina así haría con las cuatro esquinas voy a hacer las cuatro esquinas y vuelvo bueno mirad he pegado las cuatro esquinas y nos pasamos si nos queda parte de cinta doble cara sin cubrir con la tela no pasa absolutamente nada al revés mejor porque aquí encima vamos a colocar el fieltro y así va a tener mayor sujeción como podéis ver los alfileres todavía no los he quitado esto lo se quita al final cuando ya lo tenemos lo tenemos prácticamente todo montado ahora voy a volver a poner cinta de doble cara todo alrededor para poder pegar el fieltro mirad voy a poner la cinta de doble cara y vuelvo mirad veis ya la tengo y ahora lo que tengo que hacer es levantar bueno pues todos estos papelitos para poder pegar el fieltro he levantado todo lo del la doble cara las pegatinas que protegen el pegamento y ahora con mucho cuidado e intentando que nos quede bien todo bien cuadradito pues lo pegamos así mirad bueno pues yo ya lo tengo bien pegado si tuviéramos que levantar que luego probablemente tengamos que levantar por aquí un poquito para meter la cinta no hay ningún ningún problema y ahora una vez que tengo forrado esto veis que ha quedado perfecto quitamos los alfileres bueno pues cuando hayamos quitado los alfileres vamos a hacer casi casi el mismo proceso listo con la parte del bordado bueno pues ahora vamos con el bordado mirad como yo me ha quedado mucha tela de margen yo la voy a la voy a recortar un poquito la voy a le voy a quedar cuatro centímetros a cada lado como hemos hecho con la tela por lo tanto si tenemos bueno no hace falta calcularlo vamos a con la con la regla y el pilo friction le voy a quedar cuatro centímetros de margen mirad ahí guiarnos por por la trama de la tela bueno pues mirad veis ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar recortar todo alrededor por esta línea que acabo de hacer bueno pues mirad veis ya he recortado todo alrededor y ahora cojo mi trocito de cartón pluma el rectángulo pequeño que nos queda por montar y hacemos igual que con el otro voy a poner cinta de doble cara todo alrededor ya he puesto la cinta de doble cara todo alrededor y ahora lo que tenemos que hacer es centrar bien nuestro proyecto en el trocito de cartón pluma que hemos recortado y hacemos el mismo proceso que hemos hecho con el otro el otro trocito yo voy a ir bueno mirad veis que ha quedado todo bien estiradito con los alfileres y ahora pues nada lo mismo vamos a levantar lo que protege a la cinta de doble cara y vamos a ir estirando bien de la tela y pegándola ya tengo todo pegado y ahora os voy a enseñar otra técnica diferente que yo también utilizo para para hacer las esquinas podéis hacer la técnica que os he enseñado anteriormente que esa es muy sencilla que es simplemente ir doblando y ya está o esta que pegamos hasta aquí hasta esta diagonal por cada una de las cuatro esquinas y nos forma veis esto se nos queda así y esto no lo cortamos lo que hacemos es que abrimos mirad a ver abrimos así por aquí veis que se forma así un cono y colocamos así mirad veis y ahora lo que lo que tenemos que hacer es o dar unas puntadas por aquí o poner aquí un trocito de cinta de doble cara yo le voy a dar unas puntadas vale bueno mirad veis le he dado unas puntadas a las esquinitas a ver si esto quiere enfocar bien por aquí por aquí a ver que no quiere bueno no son con que le deis unas puntadas largas es suficiente simplemente para sujetarlo bien y ahora es el momento en el que yo quito quito todos los alfileres porque ya está todo bien sujeto bueno pues ya tenemos esto y tenemos esto ya casi casi que lo tenemos ahora es hora de imaginación yo le voy a hacer unos lazos naranjas y negro mirad vamos a hacer los lazos bueno mirad yo voy a cortar dos trocitos de de la misma longitud deciros que yo he comprado un metro de cada una de las cintas mirad pues voy a cortar a ver como 11 centímetros y medio 11 centímetros y medio de aquí aquí voy a recortar un poquito así vale y 11 centímetros y medio a ver porque esto está muy en diagonal vale y 11 centímetros y medio la misma longitud de la negra si os habéis dado cuenta yo he comprado una más ancha que la otra y es porque voy a superponer así los dos lazitos que hago ahora mirad es tan sencillo como lo siguiente vamos a marcar la mitad de así superpuesto ya más o menos la mitad de las cintas y vamos a colocar con cuidado un alfiler ahora le damos la vuelta y ponemos doblamos una mitad para acá y y la otra mitad hacia acá así y superponemos vale aquí así así que nos quede la mitad y y sujetamos con el mismo alfiler mirad para que no se nos vaya veis así esto lo coloco así bien y así que me quede bien centrado y ahora lo que voy a hacer es que voy a pasarle como si fuera un hilván apuntada pequeñita mirad a ver voy a coger hilo negro mirad mirad tranquilas porque eso no se va no se va a ver ahora vamos a hacer el fruncido del lazo voy a asegurar primero bien el hilo veis bueno ya lo tengo asegurado y ahora sujetando bien voy a quitar el alfiler porque me molesta y mirad sujetando bien así cogiendo todas las capas de los dos lazos voy cosiendo aquí así así y mirad y doblo bien y lo quedo todo lo fruncido todo lo fruncido que puedo y le doy unas vueltas aquí así al hilo mirad así voy a rematar el hilo y corto este también así bueno y este también así como yo quiero que cuelgue por aquí unos trocitos así voy a cortar a ver os digo cuánto voy a cortar voy a cortar 13 centímetros de la negra y un pelín más como voy a ponerle 16 luego para volver a cortar siempre tenemos tiempo y esto lo doblo a la mitad y así y a la mitad y lo pongo uno encima de otro así vale así así y ahora voy a voy a coser esto aquí así para que lo tenemos que coser para que quede mirando hacia nosotros hacia nosotros voy a coserlo y ahora vuelvo y y y y y y y y y